Poco a poco por ti fue cambiando mi vida, mi forma de vestir, de vivir la rutina. Poco a poco empecé a sentirte más cerca, y así mi corazón para ti abrió sus puertas. Poco a poco empecé a sentir que me amabas, me dejaste tomar lo que a nadie le dabas. Y así nace este amor, este amor que es perfecto, tan sencillo y real, y tan simple como nuestro. Tanta soledad tuve que esperar, hasta que llegaste para hacerme comprender, lo importante que es el tener a mi lado una mujer, que me ame como tú me amas. Tanta soledad tuve que esperar, hasta que llegaste para hacerme comprender, lo importante que es el tener a mi lado una mujer, que me ame como tú me amas. Poco a poco empecé a sentir que me amabas, me dejaste tomar lo que a nadie le dabas, y así nace este amor, este amor que es perfecto, tan sencillo y real, y tan simple como nuestro. Tanta soledad tuve que esperar, hasta que llegaste para hacerme comprender, lo importante que es el tener a mi lado una mujer, que me ame como tú me amas. Tanta soledad tuve que esperar, hasta que llegaste para hacerme comprender, lo importante que es el tener a mi lado una mujer, que me ame como tú me amas. Tanta soledad tuve que esperar, hasta que llegaste para hacerme comprender, lo importante que es el tener a mi lado una mujer, que me ame como tú me amas. Tanta soledad tuve que esperar, hasta que llegaste para hacerme comprender, lo importante que es el tener a mi lado una mujer, que me ame como tú 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 me ame. Tanta soledad tuve que esperar, hasta que llegaste a mi lado una mujer, que me ame como tú 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 me ame.